Hola que tal, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Alejandro Mejía Gutiérrez, director comercial de Empacadora El Fresno. Hola Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Está muy bien, nos encontramos muy bien aquí, trabajando y recibiendolos con mucho gusto. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus instalaciones y platíquenos, ¿cómo surge Empacadora El Fresno? Pues mire, Empacadora El Fresno surge hace más de 50 años, en sus inicios, no como Empacadora, pero sí como una comercializadora de granos y semillas, que se ubicaban en La Merced. Después surge el cambio hacia la nueva central de Abastos, que le llaman, aunque ya no es tan nueva, la central de Iztapalapa. Y al mismo tiempo, en el 82, se compran aquí los terrenos en Valle de Chalco y se comienzan a armar, a instalar todas las bodegas, que es donde parte la empacadora. Excelente. Y platíquenos, ¿cuál es el objetivo primordial? El objetivo primordial de la empacadora, inicialmente, pues es comercializar productos, pero después el giro cambia un poco, se agrega el tema del beneficio, ¿no?, de los granos y semillas del campo mexicano, traerlos aquí, hacer la limpieza y al mismo tiempo hacer el empacado de los mismos. Por eso la razón de la empacadora, ¿verdad? Ese es lo que realmente estamos haciendo. Excelente. ¿Y bajo qué estándares de calidad trabajan? Nosotros trabajamos bajo estándares de calidad como el ISO 9001, ¿verdad?, versión 2015. Y tenemos el respaldo de todos los análisis que se llevan a cabo por COFEPRIS, ¿verdad?, no los cumplimos. Actualmente estamos trabajando para obtener certificado HASAP y en un futuro próximo tendremos ya esa certificación también en vísperas de la exportación. Excelente. ¿Con qué experiencia cuentan a lo largo de sus años en este sector tan competitivo? ¿Con qué experiencia? Bueno, pues nuestra experiencia está referida tanto en el sector abarrotero, principalmente, como en el sector gobierno, ya que también nosotros suministramos programas nacionales, ¿verdad?, a través de DICONSA, por ejemplo, a través del Ejército, a través de programas municipales, estatales, es donde pasamos nuestra experiencia. Excelente. Y cuéntenos, ¿qué los hace mejor que su competencia? ¿Qué nos hace mejor que la competencia? Bueno, tenemos yo creo que tres atributos básicos, ¿no? El primero es la calidad del producto. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestros trenes de limpieza, inclusive alta tecnología, como el sistema SORTEC, que es un sistema para poder dar calidad de granos, básicamente en el frijol, a través de tamaño, color, y esto nos hace tener un diferenciador importante. El segundo es el tema de las entregas. O sea, nosotros no dependemos de compañías externas para la entrega, tenemos nuestros propios sistemas de transporte, desde camionetas de una tonelada hasta full, para entregas en toda la república, desde Chetumal hasta Mexicali. Excelente. Ese es el segundo atributo, ¿no? Y el tercero que tenemos yo creo que es el número uno, es la característica de nuestro personal, ¿no? Tenemos personal que ha venido acumulando aquí esta experiencia en todos los rubros, tanto en las áreas operativas como en el transporte, y sin duda esto es la gran fortaleza que tiene la empresa. Perfecto. La verdad es que es una empacadora muy eficiente con la labor que realizan. Platíquenos, ¿qué planes y proyectos tienen para los próximos meses? Bueno, para los próximos meses lo que pensamos nosotros es incursionar en las exportaciones más fuertemente. Hoy lo hemos hecho a través de comercializadoras, que ellos son los que exportan nuestros productos, pero nosotros estamos buscando ya incursionar de manera directa. Esa es la número uno. Y la número dos es el poder participar en las áreas del sector autoservicios. Nosotros hoy solo hemos estado definidos en Navarronteras, y queremos ya comenzar a tener presencia en autoservicio de manera directa. Y ya para finalizar, ¿algo más que desea agregar? Pues mira, yo creo que agradecer a Segalmex que nos permitan ser proveedores, ¿verdad? De esta importante institución. Y sobre todo, por reconocer la labor que hace Segalmex para poder llegar a todos los puntos del país en busca de cubrir la alimentación de la gente en México. Yo creo que nosotros lo que tendríamos que agradecer es que estén aquí con nosotros, ¿no? Esto, primero porque nos han considerado para esta entrevista. Y, segundo, decir que Empacadora El Fresno, como lo dice, nosotros estamos en búsqueda de alimentar a México, ¿verdad? Y confiamos en todo lo que son la parte agrícola de nuestro país, y es a lo que nos dedicamos, ¿no? A empacar productos nacionales a todos nuestros países. Excelente. El día de hoy nos acompañó el ingeniero Alejandro Mejía Gutiérrez, director comercial de Empacadora El Fresno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. No, gracias.